¡Gracias por ver el video! Me encantó haber recibido la medalla, el haber ganado, el haber perdido y reponerme El judo yo creo que me lo da todo, me da mucha felicidad Hace que lleve mi cuerpo y mi espíritu al máximo Me hace crecer como persona día con día porque he aprendido muchísimas cosas de él Y el toparte contigo y el luchar contra ti mismo todos los días, levantarte temprano Y eso es algo que no cualquiera lo hace y creo que eso te ayuda mucho a ser una mejor persona El judo es derribar al contrincante y cuando el contrincante cae de un cuarto de espalda se marca un punto Cuando cae de mitad de espalda se marcan 10 puntos Y los 10 puntos son acumulables, si tú haces 20 puntos eso se cuenta como un punto completo y ganas la pelea Y si el contrincante cae completamente de espaldas se marcan 100 puntos y igual ganas la pelea es como un punto completo También hacemos un misión en el suelo que son extrangulaciones y palancas al codo Si tú extrangulas y el contrincante se rinde igual es o se duerme Eso es su punto y ganas la pelea Bueno amigos los invito a todos a que vean los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Donde estaremos Vanessa Zambotti y su servidora compitiendo Y véanlos por Notimex